Y posteriormente, a eso de las 9 de esta mañana, se hizo presente la Corte de Cuentas, Silvia Aguilar, quien externó que se mantendrá en su cargo como segunda magistrada del Ente Contralor. En derecho, las cosas se deshacen como se hacen. Fue la Asamblea Legislativa la que nos eligió. Por lo tanto, la Constitución es muy clara en establecer que para cesar en nuestros cargos, en nuestras funciones, será la Asamblea Legislativa la que lo hará. Cuando el funcionario, en este caso, judicial, da un fallo que no es conforme a derecho, no debo de cumplirlo. Por lo tanto, yo estoy en mi derecho jurídico de no cumplir con este fallo. Silvia Aguilar aseguró que este fallo se vuelve grave porque la Corte Suprema de Justicia estaría haciendo injerencia en las decisiones del órgano legislativo.